y hola bienvenidos a un nuevo gameplay de chan 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 krapalan 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 estuvimos un par de días sin krapalan porque necesitaba recursos y porque no veo mi mano ahí está necesitaba recursos para construir busque algo de andecita algo de diorita que es lo que necesitábamos fui al nether conseguí cráneos de esqueletos todos fuera de cámara para que no me peguen porque siempre me pegan porque tres horas para bueno listo fuera de cámara consigo los materiales así no se andan quejando tanto así que hoy va a ser parecido al capítulo anterior porque porque necesitamos otra estrella estrella no puedo hablar estrella de nether que deberíamos matar primero al al widder está en sí sí me pareció están a no está fácil bueno que a ver vení vení ahí está chao y este a dónde vas a dónde vas le damos listo muerto vamos para acá así que bien tenemos todos los materiales no se pueden quejar y hoy va a ser también construcción que necesitamos hacer un montón de construcción como subimos ahí acá tenemos una súper escalera que habíamos hecho en algún momento vamos por acá vamos por acá vamos por allá por dónde vamos por acá ahí está pero si quería tener materiales antes de empezar a grabar por eso ayer no llegué a subir krapalan también porque estoy con arc a full como ya saben arc estamos dándoles duro muy duro arc porque si si vos no juegas a arc mucho tiempo te raidean te roban todo te matan los dinosaurios y demás así que la idea es darle mucha importancia arc donde mataste al wither la última vez creo que es allá vamos a ver esa cueva me suena como que es la cueva indicada eso es una cueva no lo sé a ver venimos por acá venimos por acá no esto no es pero está por acá nomás la cueva un segundo porque ya la tenemos preparada ay dios que hiciste con la cueva nico no lo sé pero bueno hagamos una cosa algo más inteligente si a ver esto puede ser que tarde un poquito más pero necesitamos hacer un hueco por lo menos para que entre wither tenemos a ver un segundo tengo las teclas cambiadas tenemos madera no tenemos madera a ver a ver a ver no puede ser tenemos hacha no tenemos hacha no te las puedo creer a ver a ver a ver no tenemos árboles vamos para atrás un segundo les pido mil disculpas pues si no no van a ver nada no van a ver nada entonces necesito por lo menos alguna antorchita algo acá hay árboles así que aprovechamos venimos por acá venimos por acá venimos por allá sacamos un poquito de pie de madera ahí está sacamos maderita madera de leñador a puede ser que el punto minecraft lo haya recuperado y por eso me está dando los logros de vuelta ahí está vamos vamos y vamos 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 con el wither no tenés manzana no importa no importa vamos con el wither así no más que yo sé que lo puedo llegar a matar hay hay tengo unas ganas de estornudar muchas gracias por el salud vamos por acá ok esto está medio oscuro pero vamos a poner maderita acá agarramos esta madera hacemos palitos tenemos palitos ponemos acá ponemos carbón que no sé ni de dónde tengo carbón y ponemos una antorchita acá ok esto es muy chiquito pero puede servir puede servir puede ser venimos acá vamos a hacer un 3 por 3 tampoco quiero mucho ahí está ahí está ok de acá se te puede escapar si puede ser pero bueno no importa sacamos esto ponemos esto vamos a ver a ver si el problema es ahí 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 donde están las cabezas de wither acá ponemos cabeza de wither acá a ver ahí bueno más o menos no ahí y ahí bueno ok no sacamos esta cabeza de wither esa quedó más arriba que la otra vieron esta esta está mal puesta ahí está lo que pasa que a ver por ahí me tarda un cachito más pero saquemos lo de atrás un segundo un segundito ahí 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 esto se hace en un segundo no se preocupen igualmente cuando explote seguramente las antorchas se pierdan así que vamos a tener que poner de vuelta antorchas ponemos una ahí por si aguanta y vamos a poner las calaveras una ahí y una ¿dónde quedó? ah pues ahora como quedó ahí atrás ay dios venimos acá vamos a la una a las dos y a las ahí está nos vamos para afuera para afuera para afuera comemos que no comimos comemos hola wither vamos a la una a las dos vamos vamos a matar a wither a matar a wither guarda 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 que me está dando vamos vamos ok agarramos esto agarramos todo esto y ya estamos 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 uff ok así se empieza un capítulo de 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 minecraft más o menos lo mío eh más o menos vamos a ir para casa tan taran tan me quedé con la música del youtube es live vamos por acá si porque recién recién grabé youtube es live para el canal vamos 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 me está encantando como va el canal si bien se me está complicando mucho el tema de subir los vídeos porque no sé qué le pasa a mi internet maldita telefónica si telefónica si una propaganda de porquería le haría telefónica vení acá vení acá vení acá vení acá a quién a quién vení acá ahí está muerto por meterte con el crapa gamer vamos por acá eh cómo llegar a casa desde acá también te digo que es complicado matamos a este ahí está otra cosa a ver necesito bloques tengo bloques sí ok así hacemos más rápido subimos acá subimos acá subimos acá acá hay un como una escalera que había hecho en algún momento subimos acá subimos acá subimos por acá acá hice una escalera genial gracias al crapa del pasado que nos hizo la escalera venimos por acá guarda con este bicho le damos muerto así somos nosotros un golpe una muerte así somos nosotros venimos por acá vamos a comer a quién a quién vení acá ahí está muerto eh iiii ok venimos por acá me hizo acordar a un a un vídeo bueno vamos para acá eeeh subimos para casa si podemos uuuu quiero ver lo de la espada del nether a ver si es mucho mejor que esta yo creo que sí yo creo que es mucho mejor eh pero bueno vamos a ir a verlo ahora en casa venimos por acá que cantidad de enemigos que hay por favor pasa que es de noche también te digo venimos por acá muniguet 5 todavía ni sé para qué sirven esas cosas tengo que ver algunos mods lo que pasa es que no tengo tanto tiempo en mi vida para ponerme a ver mods esto me quedó muy chiquito eh pasamos de de pepe por ahí eeeh ok a ver lo de la espada vamos a ver lo de la espada eeeh se puede abrir el inventario sí eeeh dónde está la estrella del nether dos estrellas del nether eeeh no no esto no a ver buscamos la espada dónde opa buscamos la espadita dónde estás espadita yo te estoy buscando ven un palo una estrella del nether una estrella del nether y nos da la nether que tiene 30 de daño de golpe de daño y la que tenemos nosotros tiene 24 y después está esta que es con un nether star block una nether star war una manzana esta ya es demasiado chetada y tiene 60 daño de golpe ok eeeh vamos a hacer la la que tenemos ahora que es eeeh palito por acá abajo dónde está la estrella del nether estrella del nether estrella del nether y tenemos la super espada del nether super espada del nether super espada del nether tengo un montón de porquería en el inventario y voy a ver si la puedo dejar por acá eeeh no nico ordenalo no no si no perdemos mucho tiempo y después se quejan que que mirá que ahora tengo una super espada flaco ahí está un golpe una muerte es esto no y esa espada nos va a servir un montón ¿para qué? para ir a matar al dragón ¿matar al dragón con la espada? no con un arco mmm bueno ahora me hicieron dudar venimos acá eeeh lo que pasa es que no tengo experiencia durabilidad a ver y donde tengo la la bolsita ¿qué hice con la bolsita? la bolsita la bolsita ¿dónde le habré dejado la bolsa? ok no sé a ver un segundo la bolsita estos eran los que agarraban antes las ¿qué hice con la bolsita? a ver ¿acá? no ¿acá? no dios dios santo ¿qué hice con la bolsa? yo sé que tenía un montón de materiales y los guardé en algún lado pero no me acuerdo dónde que me estorbaban los materiales a lo loco mmm no no recuerdo a ver arriba si lo dejé en la en el cofre de acá y si no acá dejé un montón de porquerías pero no y si no muerto agarramos todo esto venimos abajo y si estabas arriba ¿a dónde vas a ir? bueno bueno calmados calmados acá tampoco ok no sé dónde dejé el cofre ah los cofres de afuera ¿habré dejado la porquería? a ver un segundo disculpen el momento este venimos acá no 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 sé dónde dejé la bolsa bueno si alguien sabe dónde dejé la bolsa genial eh mientras tanto mmm sí eh ya sé qué voy a hacer ah lo que pasa es que lo tenía también en la bolsa ¿o no? oh Dios ok iba a usar los ojos del ok vamos a construir no sé hasta que no encuentre la bolsa porque tenía un montón de materiales importantes en la bolsa así que los voy a tener que buscar y si no voy a tener que ir a buscar los materiales de vuelta no sí 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 ahí agarramos de ahorita a lo loco esto lo sacamos ponemos esto esto lo sacamos ponemos esto esto lo sacamos y ponemos esto vamos a dejar todo en el inventario ok y ok y dejamos esto acá esto acá todo lo que no me sirva acá esto no me sirve esto no me sirve esto no me sirve esto no me sirve y esto no me sirve ok tenemos esto también ok vamos a continuar construyendo un poquito acá eh ahí está ahí está bueno voy a hacer una pausa voy a construir yo fuera de cámara eh no voy a buscar la bolsa pero sí lo que voy a hacer es buscar a quién hay que saludar sé que hay que saludar a 3 millones de personas ¿3 millones? no sé porque ayer y antes de ayer no subí entonces debe haber muchas personas para saludar así que voy a aprovechar voy a ir a buscar a quién hay que saludar y volvemos en 3 2 1 y volvemos 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 a ver no construí nada ¿por qué? porque tengo bastantes saludos y demás así que mientras construyo leemos comentarios y demás a ver tenemos varias no solo comentarios sino gente que compartió los vídeos y demás así que bastante bien eh uy voy a tapar esto bueno no importa vamos por acá eh bueno a ver ¿quién compartió en esto creo que era Facebook? Miriam Caballero que siempre comparte un saludo enorme desde Krapalam muchísimas gracias en serio por compartir siempre está compartiendo los vídeos eh una grosa una grosa ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? eh déjeme ver eh Alexis Blanco también un abrazo gigante muchísimas gracias eh Marcos Romero un saludo enorme Derian Darinel Silva Vascon sus celos también eh que siempre comparte también los vídeos la verdad increíble increíble como comparten los vídeos eh Fabián Castillo Betancourt muchísimas gracias por compartir eh ¿qué más? el Nico Fernández Fabián Castillo Betancourt que creo que ya lo había dicho porque ya comparte tanto los vídeos que que sí no sé si ya lo saludé o no pero sí eh ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Javes Moisés Guzmán Kupa ok un abrazo y muchísimas gracias por compartir ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? David Belis compartió un enlace genial un abrazo gigante desde acá eh disculpen si por ahí alguien compartió y yo no lo estoy saludando eh porque no sé hay veces que que parece que comparten pero no aparece yo les dije que me pongan el comentario de que ya compartieron el vídeo eh cuando una vez que lo compartan así yo sé que lo compartieron lo busco y listo y ya verifico que lo hayan compartido eh pero sí por favor avísenme también por los comentarios de YouTube eh ¿qué más? en Twitter en Twitter es mucho más fácil porque ahí no me miente Twitter si me compartieron o no me compartieron eh a ver saludos en Twitter tenemos a HérculesXD un saludo gigante HérculesXD que es arroba Hércules 8512 4281 uff te he leído para decir las cosas Johnny 1330 muchas gracias por compartir eh que es arroba Johnny 13301 eh ok un saludo ¿qué más? ¿qué más crapa? uy este lo puse mal eh denme un segundo porque es difícil construir y ir leyendo eh DJBlackXPI que es arroba RonaldLN1 un saludo enorme eh AlexanderCampos que es arroba Alexan 81627420 uff te delita para nombrar estos nombres eh ¿qué más? ¿qué más crapa? uy esto va a estar complicado bueno vamos a ir por arriba a ver cómo salimos eh ¿por acá está todo? sí ok ok vamos por acá eh XRCZ Blasey que es arroba XRCZ Blasey y un bajo Blasey ok eh estoy escuchando enemigos hay que tener mucho cuidado ok por acá está todo ya a ver vamos mirando ¿qué más? Loli que es arroba Loli a Liole un saludo enorme ¿qué más crapa? ¿qué más? ahí vemos ahí vemos un segundo que me vienen a atacar le damos uy le pegué a mi cuerpo pobre cuerpo este no tiene la la bolsa ¿no? no tiene porquerías eh acá ya está todo listo entonces vamos arriba y nos tiramos de arriba para seguir construyendo un segundo ¿y este qué hace en casa? ¿me podés explicar? ¿qué haces en casa papá? tengo que poner más luces por ahí ¿no? ¿subimos? ah por ahí baja de acá bueno no pasa nada tengo que construir las columnas también voy a ver a ver si me da el tiempo hoy eh pero tenemos que venir a construir por acá ¿no? vamos a tirar acá ahí está no puedo volar en esta temporada les pido disculpas ponemos acá ahí está eh y acá por acá ¿no? ahí perfecto uh guarda guarda y acá subimos 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 venimos de este lado ahí está a ver ¿quién más? Emma que es arroba AM26 gracias por compartir todo esto compartieron en Twitter muchísimas gracias la verdad que en Twitter me ayuda mucho ya somos 32.000 33.000 o algo así la verdad ya no ni sé cuántos somos pero sí muchísimas gracias me ayudan demasiado con compartir y demás en Twitter eh bien y después tenemos en YouTube tenemos algunos comentarios y gente que me dijeron que compartió así que vamos a saludarla también que es LucasGame muchísimas gracias por compartir el video ya sea en Facebook en Twitter en donde hayas compartido venimos acá a ver a ver a ver esto lo pusimos muy mal ¿no? sí a ver sacamos este esto va a estar complicado para construir por acá venimos para atrás así con el shift y vamos leyendo mientras tanto y es Goku y Crack Agustín Santín un saludo lo que pasa es que no te saludé porque no grabé Crapalan ¿sí? porque leí que yo te compartí no me saludaste porque sí en realidad porque por eso porque no había grabado o sea solamente saludo acá en Crapalan ¿sí? ¿quién más? Ángel Barreto que me pregunta que lo compartió en directo nunca hice un directo o hace años que no hago directos o sea no creo que haya sido medio directo pero bueno quería quería decirlo que llamó la atención me llamó mucho la atención ¿quién más? ¿quién más? a ver bueno esto yo lo voy a terminar fuera de cámara ahora porque es una trita hacer esto a ver no hagamos una cosa subimos por acá porque hay que poner acá también ahí está y de paso ponemos acá 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 y ponemos Shift y vamos por acá ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Iñaki Darry Grand hace dos días ah que es el que me dio los consejos de Youtuber Life un grosso muchísimas gracias la verdad que sabe bastante de Youtuber Life si me podés seguir ayudando con los consejos son bienvenidos muchísimas gracias por eso un saludo enorme para los que me ayudan con consejos y demás la verdad que un saludo enorme muchísimas gracias a todos los que me ayudan realmente la ayuda para mí es es inmejorable porque hay cosas que no puedo estar en todos los juegos con todos los mods con todas las cosas entonces se me complica estar al tanto de todo si alguien sabe de algún de algún modo o algo me puede dar una mano genial todos los consejos son bienvenidos y agradezco bastante soy bastante agradecido ¿no? sí, sí, sí Nico soy muy agradecido gracias gracias vamos a poner esto acá y vamos a ir poniendo esto blanco por acá también 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 muy bien Nico ¿cómo construye? Lucy, Lucy ok, y acá esto ¿cómo quedó? esto quedó para el... sí no lo digas Nico no lo voy a decir a ver ¿cómo construimos acá? ponemos acá ponemos acá ponemos acá 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 ok quedó bien ¿y cómo bajó acá? ok, antes de bajar podríamos poner esto acá esto acá esto acá esto acá y esto acá muy bien crapa Lucy vamos por acá a ver bueno va quedando raro sí, sí lo sé pero acuérdense que después le voy a poner unos toques y va a quedar muy, muy pero es que muy bien pero de a poquito de a poquito no me gustaba como quedaba el ladrillo la verdad para mí era una asquerosidad esto también va a tener escalerita por acá escalerita por acá no se preocupen va a ser diferente por ahí después cierro esta parte para que solamente pueda entrar por la escalera y salir por otra puerta ya lo vamos a ver ya lo vamos a ver denme tiempo de construcción lo que pasa es que ARK me está consumiendo todo pero bueno ¿qué más? a ver Davy Roussel un saludo enorme Cristian Bedoya Castro sigue subiendo ARK estoy subiendo ARK a lo loco no te preocupes Luxem Luxem es el de ARK un saludo enorme Luxem muchas gracias por compartir es Proxem en ARK un abrazo inmenso la verdad que me están dando una ayuda de los chicos y nos entretenemos toda la noche jugando y se hace mucho más llevadero el ARK la verdad que un abrazo gigante para ellos Goku888 un saludo gigante VictorGame101 un saludo que me dice Crapa muy buen video y este utiliza el Mamun para Carvallas el Mamut para Carvallas debe ser y sube de Neville a los Argentavis debe ser la velocidad y la vida y energía lee este comentario porfa y un saludo de Venezuela dale un saludo enorme para Venezuela a todos los de Venezuela y por favor tómense dos minutos y escriban bien que después los tengo de leer yo y me vuelvo loco muchísimas gracias a todos por compartir comentar y estar en el canal la verdad que está creciendo como loco el canal la casa quedó media fea no me está gustando para nada ya vamos a ver cómo la mejoramos no se preocupen todo esto va a mejorar sí va a mejorar quiero traer también sí pasto acá arriba a ver si queda pasto violeta o queda pasto verde voy a ver para el próximo capítulo de poner pasto sacado de abajo verde y ponerlo acá a ver cómo crece no voy a cambiar el bioma olvídense pero bueno nada eso lo voy a hacer qué más qué más qué más tengo algunos minutitos creo que sí así que vamos a aprovechar a construir no sí sí construimos no se queje no se queje a ver matamos a Wither hace un ratito tenemos espada nueva hora de construir aparte así el próximo capítulo nos vamos a la otra dimensión o vemos qué hacemos otra dimensión claro la dimensión de la Bizzal Craft así seguimos con la Bizzal es complicado la Bizzal es complicado pero ya lo estuve aprendiendo hace bastante ya tendría que volver a arreglar pero pero se puede se puede se puede vamos a poner opa este acá este acá este acá sacamos esto ok ponemos este acá este acá y vamos de vuelta todo esto lo quiero en blanco y no tengo mucho blanco pero bueno sí vamos vamos espera vamos a poner esto acá para no caernos ah igualmente hay que poner estos acá ahí está ahí está de acá ya no nos caemos ponemos para acá listo subimos y ahora falta poner este acá y todos estos acá 9,8,7,6,5,4,3,2,1 tenemos 64 más tenemos 64 más venimos de este lado que es más fácil ahí está listo ponemos este último bien bien carrapa lo sé lo sé esto lo vamos a continuar ahora si es que puedo y si no fuera de cámara acá también todo blanco en serio si quieren saludos van a tener que compartir o en twitter o en facebook y avisarme en los comentarios de youtube que lo compartieron así puedo tener una guía y guiarme a ver quien compartió quien no para poder saludarlos si comemos ok ya no tenemos más de eso pero tenemos adoquín porque adoquín porque lo vamos a poner adoquín acá adoquín acá adoquín acá y seguimos con esto compartan y avísenme en youtube y yo los saludo si les prometo que los saludo si me avisan por youtube que ya lo compartieron y lo compartan realmente voy a verificar voy a estar verificando que lo hayan compartido si o si ahí está ponemos esto por acá quiero ver la altura del de al lado opa ok no pasa nada no pasa nada subimos 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 venimos acá y ponemos piedrita piedrita falta falta piedrita 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 espero que les esté gustando arc espero que les esté gustando minecraft espero que les esté gustando slider espero que les esté gustando youtube live la verdad que me estoy poniendo las pilas mucho con arc ahora porque la gente quería arc quería arc quería arc y se necesitan horas y horas para grabar arc por eso los youtubers más conocidos no graban arc porque necesitan muchas muchas horas willy grababa si pero willy grababa con un administrador o amigo o sea terita y en servers medios raros ok este es la altura es 153 153 ahora salimos de acá casi me mato sacamos esto 153 dijimos ahí está está todo calculado venimos de este lado 153 ponemos esto por acá vamos quiero ver que altura quedó esta y esta quedó en 149 ok ven que me quedé corto ponemos esto por acá necesito más 153 dijimos 151 sería esto uff se me fue muy alto 152 y uno más y ya está el último igualmente va a estar incrustado ya lo van a ver este es 153 perfecto vamos a bajar por el mismo lugar que subimos que es este bien y sacamos esto vamos 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 ok uff bastante construcción hoy eh hoy estamos así no paramos no paramos tenemos los recursos no paramos la cosa es no tener los recursos 139 dijimos no puede ser 139 si estamos en 146 159 no uy se me olvidó la altura ahhh que memoria si que memoria malísima mi memoria no importa todavía falta todavía falta porque estoy viendo que estamos muy abajo de lo que está ahí al costado venimos por acá si yo después igualmente fuera de cámara lo termino de de emparejar y empiezo con la parte de arriba y demás la parte de arriba lo quiero hacer con piedra procesada el piso así que porque es mucho más fácil tengo un montón de piedra de tanto picar para buscar andesita y diorita y piorita y papallita así que tengo un montón montón de piedra para cocinar alguna ya cocinada encima 153 era ahí está ahí me acordé 153 ok vamos por acá bajamos 153 no me tengo que olvidar 153 no es tan difícil no si yo me olvido yo me olvido tengo muchos números en mi cabeza hay un bicho que está gritando en algún lado parece un argentavis no un petenado no un coetzal subimos un coetzal que es eso miren arc miren arc no se lo pierdan que arc se está poniendo se está poniendo ah mirá llegamos a 153 genial acá no Nico si acá lo vamos a dejar el día de hoy yo voy a tratar de construir fuera de cámara saben que mis tiempos se complican con todos los videos que estamos grabando pero va quedando de a poquito va quedando vamos con su permiso voy a poner acá game mode 1 para ver como va quedando la casa de blanco por afuera pero no se preocupen va a quedar lindo confíenme confíenme en mi que va a quedar bueno va a quedar bueno va a quedar bueno faltan muchos detalles en la casa faltan muchos detalles lo que pasa es que no me da tiempo a hacer los detalles pero ya lo voy a hacer ya lo voy a hacer y va a quedar bueno va a quedar bueno 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 del bueno del bueno del bueno va a quedar a ver va a quedar lindo piensen en eso que va a quedar lindo voy a buscar también el pasto para ver como queda pero de a poquito de a poquito la casa va tomando un poquito más de forma como la estaba pensando no sé cuánto para arriba puedo construir a ver a listo tengo un montón de pisos para arriba para construir así que no me preocupa bueno muchachos hasta acá lo vamos a dejar el día de hoy por qué tantos enemigos en casa me pueden explicar por qué tantos enemigos en casa miren lo que es esto qué hace este acá este es el que desarma todo hay que matarlo porque este te desarma la casa te va destruyendo todo y este qué hace acá chau fuera a ver y este estás en modo no importa es para sacarlos de casa nomás venimos por acá creo que la última vez dormí en casa no importa lo vamos a dejar acá adentro para que pueda sobrevivir déjenme ver si hay un enemigo acá dando vueltas no no para no llevarme ninguna sorpresita después no no hay enemigos espero que les haya gustado el capítulo dejen los comentarios me gusta bla 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 todo lo que puedan ayuda al canal todo lo que puedan y si lo comparten mucho mejor de ayuda espero que les haya gustado realmente nos vemos en el próximo capítulo de qué de Krapalan dejen los comentarios que quieren que hagan el próximo capítulo si vamos a a la otra dimensión o qué quieren hacer si vamos al nether si vamos a buscar al dragón qué es lo que quieren hacer y yo les hago caso ¿sí? nos vemos chau chau